Llevame donde quiero estar Solo quiero estar en ese lugar Siempre es muy difícil decir Con esa actitud que pasa que Trata por lo menos de comprender De retener, de aprender Trata por lo menos de sonreír Si me ves mal, si me ves grita No sé Así Así Vamos juntos a reparar Todo el daño que nos hizo esta ciudad Vamos juntos a disipar Toda duda que nos impida cambiar Trataremos solos de desertar Para no aguantar Para no arrastrar Trataré contigo de no caer Para no volver Para no volver Así 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 Tengo motivos para irme sin decir adiós Tengo razones y me espumo sin pedir perdón Y si me pierdo, pierdo el tiempo pero gano amor Y si tengo miedo, lloro y no es mejor postar Tengo motivos para irme sin decir adiós Tengo razones y me espumo sin pedir perdón Y si me pierdo, pierdo el tiempo pero gano amor Y si tengo miedo, lloro y no es mejor postar Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! Ya no queda ningún sueño, son los restos del saqueo, patentado está el mañana. Dicen que ahora es suyo el cielo, que este soya tiene dueño, del juego nadie escapa. Cuánto tienes que perder, tú, con las manos vacías, no lo ves, no lo ves, era lo que querían, ahora sé, ahora sé. Al mirar tus ojos quiero descubrir de nuevo el fuego. ¡Gracias! 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 Gracias.